Hola, hola, saludos a todos, espero que se encuentren bien. Voy a iniciar con la grabación de un nuevo material que pretendo podamos utilizar de apoyo durante el proceso en el cual nosotros estemos conociendo cómo se construyen o cómo se desarrollan aplicaciones web. La idea es que sea lo más práctico y lo más claro posible. Pues para que sea práctico vamos a ponernos ya a trabajar. Para nosotros poder desarrollar aplicaciones web, lo primero que necesitamos tener instalado en nuestro equipo es un servidor web. Existen muchísimas alternativas, nosotros podríamos trabajar con Apache, podríamos trabajar con Nginx, con IIS, entre otros. Y en este curso, digámoslo así, vamos a trabajar con Apache. Ahora, usted preguntará, ¿por qué Apache y no hay IIS o Nginx u otro? La razón por la que vamos a utilizar Apache, pues es porque es un servidor web bastante utilizado a nivel de desarrollo, tiene una gran cuota de mercado, es un proyecto de código abierto y tiene una gran comunidad. Además de eso, pues también existen muchísimos paquetes que nos permiten a nosotros poder instalar un set de aplicaciones que nos permiten poder desarrollar aplicaciones web de forma rápida y muy práctica. Nosotros vamos a instalar el paquete SAM, pero no es el único que existe. Existe uno que se llama WAM Server, existe App Server, entre otros. Entonces, para nosotros poder descargar e instalar SAM, entonces aquí nosotros vamos a escribir así, SAM, y le vamos a dar Enter. Una vez que nosotros presionamos Enter, entonces nos va a mostrar aquí el resultado, el buscador que estén utilizando, y vamos a acceder al sitio oficial que es este que vemos acá, que es www.apachefriends.org. Entonces le vamos a dar un clic ahí. Ahora, pues aquí nosotros tenemos diferentes opciones, entonces puedo descargarlo para Windows, puedo descargarlo para Linux, y puedo descargarlo para OS X. Entonces yo estoy utilizando Windows, supongo que ya se dieron cuenta. Entonces para poderlo descargar, entonces vamos a darle un clic en esta parte. El proceso de descarga va a iniciar inmediatamente, y esto va a tardar dependiendo de la velocidad que ustedes tengan en su conexión a Internet. Yo voy a pausar el video un momento, y volveré cuando el proceso de descarga se haya completado, para poder continuar con la instalación. Así es que vuelvo en un momento. Hola, hola, estoy de vuelta. Ya se ha completado la descarga. Y pues mientras esperaba la descarga, aquí buscaba en Google, la cuota de mercado de los servidores web, y lo que les mencionaba. Apache ocupa la mayor parte, con un 41.52% de todos los sitios que están publicados actualmente en Internet, en Ginex tiene un 26.40%, IIS tiene un 12.43%, y de la misma forma, entonces aquí pueden ustedes ver, o algo otros servidores web que existen. Entonces una vez que ustedes han completado la descarga de SAM, entonces vamos a proceder a la instalación. Así es que, vamos a dar un clic, y vamos a esperar a que el asistente de instalación se muestre en pantalla, aquí nos aparecerá un mensaje que nos pregunta si queremos permitir que esta aplicación realice cambios en el dispositivo, así es que le vamos a dar clic en que sí. Esperamos un momento, a que el proceso de, a que el asistente de instalación aparezca en pantalla, y nos vaya guiando durante el proceso. Vamos a esperar un momento más. Muy bien. Seguro que su computadora va a ir muchísimo más rápido. Entonces aquí aparece un aviso que dice, importante, entonces acá nosotros le vamos a dar clic en OK, aparece el asistente ya. Entonces aquí dice, bienvenido al asistente de instalación de SAM, en esta parte le vamos a dar clic en Next. Aquí aparece todos los componentes que nos va a instalar. Entonces a nivel de servidor nos va a instalar Apache, obligatoriamente, nos va a instalar MySQL, que es un sistema gestor de bases de datos, que es un espacio, o una herramienta que nos va a permitir a nosotros persistir la información de nuestra aplicación. Tenemos FileZilla, FTP Server, en lo particular yo no lo utilizo desde SAM, lo utilizo acá, por separado. Tenemos Mercury Mail Server, que es un servidor para el envío de correos. De la misma forma, no es algo que yo utilice dentro de SAM, porque utilizo otras alternativas como MailTrap, MailGum, entre otros. Y tenemos Tomcat, que tampoco lo utilizo. Ahora aquí aparecen los intérpretes de los lenguajes de programación PHP y Perl, entonces lo vamos a dejar acá. Y aquí aparecen algunos componentes adicionales, como PHP MyAdmin, que es una interfaz gráfica que nos permite poder administrar nuestras bases de datos en MySQL. Tenemos WebAlyzer y tenemos FadeSendMail para poder hacer pruebas del envío de correos. Pero como les menciono, algunas herramientas de estas no las vamos a utilizar, sino que vamos a ir por otras alternativas, digámoslo así, más profesionales. Entonces vamos a darle clic en Next. Aquí aparece el folder donde se va a instalar. Por defecto, cuando nosotros instalamos el SAM, entonces se crea una carpeta en el disco local C. Disculpen, esta computadora va bastante lento. Entonces acá, si me voy a Equipo, me voy al disco local C. Entonces aquí se va a crear una carpeta llamada SAM y en ese directorio se van a alojar todos los archivos necesarios para que nuestro servidor web funcione sin problema. Entonces lo vamos a dejar ahí. Claro está que usted lo podría cambiar, pero no es algo que le recomiende. Si usted cambia el directorio, entonces debe tenerlo presente siempre para irlo a buscar a un lugar diferente del cual lo voy a buscar yo. Entonces le damos clic en Next. Aquí aparece el idioma, solamente aparece en inglés y aparece alemán. Entonces aquí le voy a dar clic en inglés y le voy a dar clic en Next. En esta parte aparece aquí activada esta opción, la voy a desactivar. No pasa nada si usted la deja activada, más que si usted la deja activada le va a abrir un sitio en internet. Entonces yo lo voy a desactivar y le doy clic en Next y ahora nuevamente le doy clic en Next. El proceso de instalación ha iniciado, voy a pausar nuevamente el video y volveré enseguida para poderles explicar algunas cuestiones que son básicas cuando nosotros estamos desarrollando aplicaciones web. Así que vuelve un momento. Muy bien, estoy de vuelta y una vez que ha finalizado el proceso de instalación, entonces aparece esta ventanita. Cada vez que usted desee trabajar en desarrollar o continuar su aplicación web, entonces usted inmediatamente se va aquí a todos los programas y busca SAM. Entonces le da SAM Control Pan, le damos un clic acá y aquí debe iniciar estos dos servicios, Apache y MySQL, aparece este botón que dice Start, significa iniciar. Si nosotros le damos clic en Start y le damos clic en Start, inmediatamente entonces Apache y MySQL comienza a correr. Entonces aquí en esta parte aparece PID, no van a ver ustedes los mismos que yo, porque este es el ID de proceso y eso va cambiando de computadora en computadora. Ahora, aquí aparecen los puertos en los cuales está trabajando Apache. Apache está trabajando en el puerto 80 y en el puerto 443. MySQL está trabajando en el puerto 3306. En este momento, fíjese que ya el texto que tenía el botón de Start cambió por Stop. Eso significa, lógicamente, que el servicio está iniciado. Si usted lo quisiera detener, entonces presiona Stop y presiona Stop. Nuevamente se pone en Start. Es probable que, al momento de usted iniciar Apache, es probable que suceda, sobre todo, si usted tiene, tal vez, algún programa como Skype, solo por mencionarle alguno, que trabaje en el puerto 80. Entonces, como Skype ya está utilizando el puerto 80, entonces Apache no podrá iniciar y le mandará aquí una advertencia que le dirá que Apache no puede iniciar porque el puerto está siendo utilizado por otro programa. ¿Cómo solucionar eso? Para solucionar o para cambiar el puerto en el cual está trabajando Apache, usted le da clic acá en Config y se va a este archivo que dice, aparece este acá, httpd.conf. Entonces, le da clic en Config y aquí le da clic en esta parte. Entonces, aquí aparece toda la configuración de Apache. Entonces, usted presiona Control-V y busca 80 y le da Enter. Entonces, aquí, si yo quisiera cambiarlo al puerto 8080, entonces le pondría aquí 8080. Luego le diría buscar siguiente y aquí también le pondría 8080. Luego, buscar siguiente, 8080. Y nuevamente buscar siguiente. Ya he reemplazado el 80 por el 8080. Insisto, esto únicamente usted lo va a hacer si al momento de iniciarlo no puede iniciar porque le dice que el puerto está siendo utilizado por otra aplicación. Lo voy a cerrar y no voy a guardar. Nuevamente, si usted inicia Apache y le dice que no se puede iniciar porque el puerto 80 está siendo utilizado por otra aplicación, entonces usted debe cambiar la configuración. Voy a cambiar el puerto 80 por el 8080. Entonces, le doy clic en Config y le doy acá en Apache. Control-V, 80, le doy Enter. Y aquí donde está 80, le pongo 80. Nuevamente, buscar siguiente. Aquí también le vamos a poner 8080. Y aquí también le vamos a poner 8080. Una vez que usted ha hecho esto, entonces le da clic acá en Cerrar y guarda la configuración. Entonces, aquí le da Guardar. Ya ha cambiado el puerto 80 por el 8080, pero aún falta que hacer algo. Ahora, probablemente tampoco pueda iniciar aún cambiando el puerto 8080. El 80 por el 8080. Entonces, ahora vamos a cambiar el puerto en el cual está trabajando el puerto 443, que es este SSL. Entonces, le damos un clic acá y le damos Control-V. Y aquí trabaja en el puerto 443. Le damos Enter. Y aquí donde dice 443, yo voy a ponerle el 4443. Le doy Buscar Siguiente. Aquí también le voy a poner 4443. Buscar Siguiente. 4443. Buscar Siguiente. Y ya no hay más. Así es que cierro. Le doy clic acá y le doy Guardar. Ahora, ya estoy a punto de terminar. Y ahora me voy aquí donde dice Config. Y aquí aparece una opción que dice Configuración de puertos y servicios. Entonces, le damos un clic acá. Y aquí aparece que el puerto principal es el 80, pero ya no está en el 80, sino que en el 8080. Y aquí le dice el puerto SSL. Ya no está en el 443, sino que está en el 4443. Le da clic en Save. Entonces, me dice que no se puede crear el archivo. Le doy clic en Aceptar. Le doy clic en Save. Acá también le doy clic en OK. Y voy a volver a entrar. Vamos a ver si se guardó la configuración. La configuración se guardó. Entonces, le doy Save. Y aquí le doy Save. Entonces, ahora voy a iniciarlo. Entonces, aquí en Apache le doy Start. Espero a que se inicie. Y fíjese que aquí ya cambió. Entonces, ahora está el puerto 4443 acá y 8080. En el MySQL. Entonces, aquí generalmente no tenemos ese problema. Entonces, ahora ya nuestro servidor Apache está corriendo. Yo lo voy a dejar nuevamente en 8080. Así es que lo voy a detener. Y le voy a dar clic acá en Config. Nuevamente le damos clic acá. Le doy Control-V. Vamos a buscar 80. Enter. Y le voy a cambiar aquí por 80 solamente. Buscar Siguiente. Aquí voy a borrar esto. Le doy acá. Le doy Buscar Siguiente. Borro acá. Siguiente. Y listo. Entonces, ahora voy a guardar. Le doy Archivo. Guardar. Ahora nuevamente le doy clic acá. Y voy a cambiar el puerto SSL. Que si usted recuerda. Lo cambiamos por el 4443. Pero era el 4443. Siguiente. 4443. Siguiente. 4443. Siguiente. Y listo. Cierro acá. Le doy Archivo. Y le doy Guardar. Nuevamente me voy a Config. Me voy aquí a configuración de puertos y servicios. Y dejo la configuración como estaba. Le doy en Save. Y le doy clic en Save. Entonces, probablemente a usted no les muestra acá esta información. Entonces, no les muestra este mensaje. Pero solamente le dan clic en OK. Entonces, ahora si le damos Iniciar. Fíjese que ya está como al inicio. 80 y 4443. Entonces, una vez que ya los servicios han sido iniciados. Usted puede cerrar. En realidad no se cierra. Solamente se minimizó. Pasó acá. Y puede probarlo. Probémoslo. En la parte de acá. En la barra de direcciones. Con los servicios iniciados. Insisto. Debe estar iniciado Apache. Al menos. Y en esta parte usted escribe Localhost. Y le da Enter. Ahora, si usted tuvo que cambiar la configuración. Entonces, aquí usted le pone Localhost. Dos puntos. 80.80. Si usted tuvo que cambiar el puerto. El puerto 80 es el puerto por defecto. Entonces, como yo no tuve problema. Solamente pongo Localhost. Ahora, si usted tuvo que cambiar el puerto 80 por el 8080 o 8000. O el número que usted le haya querido poner. Entonces, solamente pone Localhost. Dos puntos. Y el número del puerto en el cual usted configuró para que pueda trabajar Apache. Y le da Enter. Entonces, aquí. Si usted llega a ver esta información acá. Entonces, a mí como el 8080 no existe. Sino que estoy trabajando en el 80. Perdón. Entonces, acá. Entonces, ya usted va a poder ver esto. Y pues esto indica que su servidor Apache está funcionando correctamente. Aquí aparece PHP My Admin. Que es para poder acceder a MySQL. En realidad, trabaja con MariaDB. Entonces, usted pregunta. Bueno. ¿Qué ocurre? ¿Por qué dice MySQL al momento de descargarlo e instalarlo? Pero, en realidad es MariaDB. Bueno. Quizás en algún momento pueda contarles qué fue lo que pasó. Pero aquí dice tipo de servidor MariaDB. O usted puede ir a buscar qué es MariaDB. O qué es MariaDB y MySQL. Y ahí usted va a entender a qué nos referimos. Aquí aparecen las bases de datos que se crean por defecto. Voy a cerrar acá. Vuelvo a escribir acá Localhost. Le doy Enter. Aquí puedo ver la versión de PHP que tengo instalada. Y nosotros tenemos instalada la última versión de PHP que es la versión 8. Entonces, hasta acá voy a dejar este video. Y espero que les sirva de ayuda al momento de ustedes ir instalando este paquete de aplicaciones que vamos a necesitar. para poder aprender un poco sobre desarrollo web. Entonces, hasta la próxima.